Subtitulado por Jnkoil Ya probemos Que quieren probar weón? No, 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 no Estoy tratando... Pato, Pato, cumplele al weón Ya, listo Pato, ahí entrarás jugada, ¿no? ¿A qué? Warframe Hey, listo Creo que activé algo ya Ya, probar no más Que de ahí tengo que hacer otra weón Poní que era chupar el pico a los viejos de la calle, ¿sí? Que esa weón no debería moverse Le saqué la parte de arriba Que weón tu imaginación Ni que te olvidaba, loco Puedo decirle que... Poco echaron la foto del Sr. Feigny No, la del... Un Warframe No Sale con Valkyrie Un Warframe Un Warframe también Un Warframe también Aaaaah Creo que el fuleado le metió PL no más fuleado Oye, ¿me lo tuvieron que le ayudó? Pero me hubieron cargado toda la idea Sí, sí, me hubieron Una rara Oh... Dejé de lagar Paré la grabación Para, yo me estoy lagando como... Un Warframe Es como, ok, ahora si es de terminarlo en el sueño Balazo, pavo, balazo, balazo, balazo Ah, espérate Voy a hacer la web en Mercurio ¿Qué cosa? La web de la web No, ven al tiro Porque estamos en el survival Ah, invito entonces ¿Voy a ser para lear o...? Anda para lear Lleva a la meta, no sé Ya, cae cualquier mierda que la tenga ahí dentro Eso Si Digo siénteme, me calentí carabato ¿Desde cuándo mierda es un carabato? Hasta la hora ¿Qué es lo que sentí? Eh, oye si Disculpame por ser tal lady para ti Jajaja El peleado es una gran Oh Acá era el peleado no estaba Que va a dar Cuando me pago a hacer la gasma Oh, balazo protege, el peleado, balazo, 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 balazo No hay que hacer la gasma Que está pegado Mientras que las huee de la pesca Cada rato Es que No hay que hacer la gasma Es que No hay que hacer ¿El hubo? Sí, culiao Partida no disponible Gracias, hubo Se me tomaron mucho, me trae Llevan 3 minutos Yo, en 3 minutos Yo, en 3 minutos Yo, en 3 minutos Yo, en 3 minutos No, no hay que hacer No hay que hacer Me están pegando, chubay chubay. Me están piprando, chubay chubay. Ayú, me mataron. Estaba tratando de parar la grabación. Jajaja. No te entiendo, no te entiendo.